Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos y gracias por atender nuevamente a la convocatoria de este llamado a esta rueda de prensa. Saben que pues ustedes son pues el medio que tenemos para poder llegar a las y los colimenses con la información que estamos teniendo desde la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo. Agradezco a Jorge Retana que me acompaña, el director regional de la Costa y también pues a Rafa Barbosa, nuestro director regional aquí en la capital. Y bueno, pues la información que hoy queremos compartir con ustedes pues tiene que ver con tres temas en específico. Una es adultos mayores y la gran mayoría. Segundo, con el programa de personas con discapacidad. Y tercero, cómo vamos en el tema de vacunación. Ya estamos cerrando el año, nos encontramos en el último estirón ya de este 2021 y pues queremos contarles qué es lo que estamos haciendo y poder informarles a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a todos los que tienen pendiente una vacunación, de qué manera podemos trabajar de manera conjunta ya en este cierre de año. Y primero, arrancar con decirle a todos los adultos mayores de 65 años que seguimos con la incorporación, que no hemos parado, que aquellos que ya están cumpliendo sus 65 años de edad ya pueden acercarse a los centros integradores, ya pueden buscar a un servidor de la nación, a un compañero de programa o acercarse a la propia delegación estatal o a la subdelegación y generar su registro. Recuerden que la documentación es muy básica, es su identificación oficial vigente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y CUR y pues nosotros les recomendamos que siempre tengan a un auxiliar dado de alta para que cuando tengan alguna necesidad, pues su auxiliar pueda ayudarles en estar dando trámites a los temas de su pensión. Entonces, el registro sigue abierto, anteriormente era a partir de 68 años, ya a partir de agosto de este año, pues 65 años en adelante. Entonces, pues invitarlos a que generen su registro. Y como segundo tema, a todos los adultos mayores que son atendidos por el esquema de bancarización, es decir, todos aquellos que ya tienen su tarjeta, a partir del lunes pasado ya se les empezó a generar su depósito, ya pueden pasar a el banco de su preferencia o alguna tienda departamental. El total de las personas que atendemos bancarizadas en el estado son 38 mil 407, con una inversión de más de 28 millones de pesos en este bimestre. Entonces, ellos ya a partir de la semana pasada ya están recibiendo su apoyo. Y esta semana arrancamos con la bancarización de las nuevas incorporaciones. El día lunes arrancamos en Comala y el resto de la semana hemos estado en el estado, en Tecomán, en Armería, en Manzanillo. Vamos a estar en todos los municipios haciendo la entrega del plástico de los adultos mayores que se acaban de incorporar. Estos son aquellos que empezaron a registrarse en agosto y ya están recibiendo su plástico. Entonces, pues pedirles que nos tengan paciencia. Yo sé que son muchos, son más de 6 mil los que hemos incorporado. Ahorita en esta primera etapa tenemos liberados 3 mil 77 más menos. Entonces, pues pedir a los adultos paciencia. No los vamos a convocar a todos por juntos. Vamos a ir de poco en poco, pero que ninguno se nos va a quedar fuera. A todos aquellos que hicieron su registro, en los días siguientes les estaremos hablando para que recojan su plástico. Y con los que tenemos el retraso más importante son con aquellos que reciben su apoyo en Mesa y Ventanilla. Informarles que ya este viernes, es decir, mañana, ya arrancamos con el operativo de Mesa y Ventanilla. ¿Cuál es este operativo de Ventanilla? Es este donde los adultos mayores cobran en las sucursales telegráficas de Telecom y el de Mesa, pues es donde vamos hasta las comunidades rurales acompañados de Telecom y de los elementos de seguridad para poder llevar el efectivo hasta los lugares más alejados del Estado. En el tema de Ventanilla, estamos cerrando el año, estamos cerrando el año con 6 mil 276 adultos que atendemos en estas sucursales bancarias. Es una inversión de más de 24 millones de pesos. Y en el tema de Mesa de Atención, son 12 mil 477 adultos que atendemos en estas comunidades rurales con una inversión superior a los 39 millones. Es decir, el último bimestre, bueno, el bimestre anterior, teníamos en padrón más o menos 54 mil adultos mayores en el Estado registrados. Y para este último bimestre del año, lo estamos cerrando con 57 mil 160 adultos empadronados. Aspiramos a que antes de finalizar este diciembre, ya tengamos 60 mil beneficiarios en el padrón, pero vamos poco a poco. Entonces, de momento en este bimestre cerramos con 57 mil 160 y una inversión en nuestro Estado superior a los 192 millones de pesos, solamente en este bimestre. Eso por lo que tiene que ver con los adultos mayores. Y en cuanto a las personas con discapacidad, también decirles que el registro está abierto, que pueden aquellos niños, jóvenes y adolescentes que tengan alguna discapacidad, también pueden incorporarse al programa. Actualmente nuestro padrón es de 4 mil 832. Eso lo estaremos atendiendo ya también de la mano con el operativo de ventanilla y de mesa. Y lo que se invierte en el Estado en el programa de discapacidad es superior a los 13 mil, a los 13 millones de forma bimestral. Ya si hacemos una sumatoria entre discapacidad y adultos mayores, en este bimestre se estará invirtiendo más de 205 millones de pesos. ¿Verdad? Que no, pues no es una tarea minúscula, andamos pues haciendo el mayor de los esfuerzos porque esto salga en forma y los adultos y las personas con discapacidad tengan el recurso a tiempo. Eso en materia de discapacidad y de adultos mayores. Ahora vamos a entrar en el tema de vacunación. Yo no sé si dejamos las preguntas para el final, para agotar los temas. Todavía tenemos una ardua tarea que hacer en temas de vacunación. El fin de semana fue productivo, pero creo que todavía nos falta bastante. Nosotros tenemos en Colima una meta de, para llegar al 80% de los mayores de 18 años, de 545 mil 568 personas a vacunar. De esto, dosis entre unidosis y primera dosis, llevamos 777 mil aplicadas. Con esquema completo, con esquema completo llevamos 432 mil. Esto nos da un avance del 79.23%. Todavía nos falta ahí un restito y los municipios en los que mayor rezago tenemos es Ixtlahuacán y Villa de Álvarez. Y en las edades en donde mayor complicación estamos teniendo es de 18 a 40 años. Así que hacemos un llamado a las personas entre 18 y 40 años que por favor pues se apliquen su biológico. El tema no es desabasto. El gobierno de México está haciendo el mayor de los esfuerzos por tener las vacunas suficientes, los biológicos suficientes para poder ayudar en que todos tengamos nuestro esquema completo. Y este fin de semana seguimos reiterando la invitación al registro porque vamos a estar aplicando las dosis a los adolescentes con alguna comorbilidad. Vamos a estar 19, 20 y 21 en aplicando en 4 puntos. Son los hospitales en los que ya estamos acostumbrados en aplicar los temas de comorbilidad. Es en el hospital de Manzanillo, en el hospital general. En Colima es en la clínica Miguel Trejo del Issste y en Tecomán, en el hospital general de la subzona y medicina familiar número 4 del IMSS. Es importante que aquellos que son niños y adolescentes con alguna comorbilidad, pues primero tienen que registrarse en mivacuna.salud.gov.mx y que también registren su cita en la página de agenda.ssacolima.com.mx para que tengamos un control de cómo atenderlos de una forma eficiente. Si no generan su registro, si no generan su cita, también pueden acercarse al hospital y ahí se les va a ayudar para que generen su registro y no se van a ir sin su vacuna. Entonces, pues invitarlos. Esto va a ser este fin de semana. Y por último, en el tema de vacunación, como es de conocimiento de todos, el día 16 de noviembre en la mañanera el doctor López Gatell anunció ya el registro para los adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Esto va a suceder el día de mañana, pero va a ser con un previo registro. Apenas mañana vamos a iniciar con el registro. Este va a ser a través de la plataforma de mivacuna.salud.gov.mx. Entonces, pues los invitamos a todos los adolescentes entre 15 y 17 años para que generen su registro. No necesitan tener una comorbilidad. Ya se va a abrir para los niños, los adolescentes de estas edades. En general, en Colima tenemos un total de adolescentes de 36 mil 239 según el INEGI. Entonces, esto es lo que esperamos que se genere de registro. Y enseguida, pues ya se hará el siguiente paso con las fechas de calendarización para la aplicación de la vacunación. Entonces, pues esos son los temas generales que estamos teniendo hoy con ustedes. Y, pues, si hay alguna pregunta, pues estamos también aquí a sus órdenes para resolverla. A mí me llama atención, ¿a qué puedes distribuir el hecho de que sea esta huacán y Villarrealbares, municipios con una realidad muy diferente, en donde está este reservo principal en cuanto a la vacunación? Bueno, pues hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras posibilidades, perifonear, tratar de informar a la mayor cantidad de población posible, pero algo pasa y eso tiene que ver con las ganas de hacerlo, creo yo. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir poniendo macrocentros, vamos a buscar incluso la estrategia de dejar puntos fijos para que aquellos que tengan a lo mejor un trabajo que sus horarios no le permitan asistir a los puntos en los horarios que los ponemos, pues que puedan estar asistiendo a esos puntos que tendremos de forma ya permanente. Lo vamos a definir el día de hoy. El día de hoy tenemos una reunión corre caminos para ya definir cuándo tendremos nuevamente fecha de macropuntos y cuándo y en dónde tendremos estos puntos ya específicos de una jornada más amplia para que puedan asistir a aplicarse esta vacuna. Me mencionabas que del rango de 18 a 40 años, son las personas que mayormente se resisten a aplicarse la vacuna. ¿Tendrás el dato de cuánta gente está en, cuánto faltan en este rango de edad? Sí. Ay, no lo traigo aquí a la mano, pero se los comparto, se los comparto, pero ese rango de edad es en donde tenemos mayor complicación. No traigo el dato exacto, pero se los comparto para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano. El tema de recursos, había planteado que hubiera un convenio con el gobierno del Estado para que no nos solicitamos apoyos. En ese ámbito, ¿se tiene detectado que hay gente que recibe dos a uno por el gobierno federal? ¿Se diga la publicidad de recursos? ¿En un apoyo que tenga una persona, un apoyo federal y uno en el gobierno estatal, o dos federales? No sé a qué te refieres. ¿A qué de los dos casos que tú comentas? Federales, federales no. No tenemos el caso donde hay una duplicidad, es decir, una persona con discapacidad, si tiene el apoyo de la pensión de discapacidad, una vez que tenga 65 años, en automático estará migrando para allá, pero no podrá tener los dos. Habrá otros programas en los que sí puede haber evidencia, por ejemplo, en los niños y niñas en orfandad, que desafortunadamente han perdido a mamá y han quedado huérfanos de madre. Ese programa no choca con el programa de becas, no choca con otro programa y ahí sí puede haber una duplicidad de apoyo, pero porque es un programa especial para aquellos niños que han quedado huérfanos. En situaciones como esas sí puede haberlo, pero en la mayoría no hay duplicidad de apoyos. ¿En este caso el estatal tiene alguna noción a través de los recorridos que han hecho? Pues, programas estatales, pues no hay muchos, ¿verdad? Apenas se está revisando qué es lo que va a poder implementar el gobierno del Estado, pero pues yo no me atrevería a decirte que hay duplicidad porque no hay muchos. Si el caso hubiera, en algunos serían el de 60 a 64, que es una de las pensiones que maneja el gobierno del Estado y que tendríamos que revisar, pero incluso no son las mismas edades, es 60 a 64 y con nosotros es a partir de 65 años. ¿Sale? En el tema de las vacunas, comentabas que Tlalocán y Alláveres son los que tienen más de salvo. ¿Cuáles son los municipios que tienen más influencia que en la gente que vas a poder vacunarse en este caso? ¿Cuáles son los municipios en los que tenemos mayor participación? En Tecomán tenemos un avance del 77%, en Armería un avance del 69%, en Colima del 66%, en Comala del 96%, en Coquimatlán del 74%, en Coautemoc del 88%, ahí vamos más o menos, nada más estos municipios son los que se nos han quedado un poco rezagados y en los que tendremos que tener una estrategia específica para ver cómo avanzamos un poco más. Y bueno, en el tema de los adultos mayores ahora que estamos haciendo este recorrido, les hemos estado insistiendo en cómo este programa social ha dejado de ser un programa social y se ha convertido en un derecho constitucional y de cómo se ha dado el incremento de la pensión. Ustedes recordarán los adultos mayores que cuando llegamos a la administración el apoyo oscilaba entre los 1.160 pesos, que para el 2019 ya estaba en 2.550, para el 2020 en 2.620, en el 2021 pues 2.700, pero antes de cerrar este 2021 hoy ya los adultos reciben 3.100 pesos. Además de que el presidente ha hecho un compromiso muy sólido con los adultos para que vaya incrementando la pensión y que antes de cerrar su ejercicio o bueno, su mandato, ya la pensión auxilia más o menos en los 6.000 pesos. Y solamente por resaltar que estas cosas se logran cuando se actúa con transparencia, cuando se actúa bajo un plan de austeridad, cuando se actúa combatiendo la corrupción, porque pues nosotros somos unos convencidos que los recursos siempre han existido, los recursos siempre estuvieron ahí, pero desafortunadamente antes estaban en manos equivocadas y se llevan unos bolsillos distintos que a donde tendrían que destinarse estos recursos. No se tuvo que incrementar impuestos, no se tuvieron que hacer gasolinazos, ni temas que fueran gravosos para la población y sin embargo hoy avanzamos con la dispersión y la distribución de la riqueza mexicana a lo largo y ancho del país en las personas que más lo necesitan. Siempre bajo el lema que el presidente ha mencionado en diversas ocasiones, por el bien de todos, primero los pobres. Una demanda en vacunación contra COVID es de los maestros que mencionan que ya venció a los seis meses del periodo de supuesta vigencia de su vacuna y que se las había inicialmente dicho que iba a haber un recurso. La otra es pues muchos por alguna necesidad tienen que salir del país si esa vacuna no se les reconoce. ¿Ya hay alguna notificación respecto a esto? Todavía no. Sí seguimos recibiendo bastantes solicitudes de maestros que se aplicaron cancino y que necesitan viajar al extranjero. Son específicamente ellos quienes están demandando tener un certificado. Fíjense que más que una vacuna, ellos expresan la necesidad de tener un certificado que les permita viajar al extranjero. Hemos estado muy insistentes en oficinas centrales de que se busque una solución para esto porque no necesariamente todos van de viaje. Algunos van por cuestiones médicas, algunos van por otras necesidades específicas. Entonces se está trabajando en ello pero hoy por hoy todavía no tenemos una respuesta para poderles apoyar y resolver esta complicación. En cuanto a la tengamos ustedes serán los primeros en enterarse para que nos ayuden a darle difusión. ¿Para los recién inscritos en adulto mayor? A la gran mayoría se los estamos entregando en las cabeceras que son los lugares cercanos a las cabeceras municipales pero aquellos que son de las comunidades rurales y que ya se liberaron para este bimestre les estaremos entregando su plástico en las comunidades rurales en este mismo operativo de mesa y ya se les está hablando vía telefónica a los adultos porque como son de reciente registro tenemos los datos fresquecitos y actuales entonces todos nos están contestando las llamadas y si no tenemos los domicilios para avisarles en dónde y cuándo les corresponde recibir su tarjeta. Gracias. En el tema del tema, no mencioné antes el tema, pero las becas para estudiantes, ¿cuál es el tema y si se van a seguir otorgando? Sí, por supuesto se siguen otorgando y en este momento el programa de becas está también a marchas forzadas para terminar con los registros de los jóvenes que están estudiando bachillerato justo ahorita están en ese proceso, están en los planteles para hacer el levantamiento de todos estos jóvenes que están de reciente ingreso al bachillerato, pero por supuesto recuerden que esto también ya es un derecho constitucional que les permite a ellos accesar esta beca, entonces es una beca universal para todos los que están en bachillerato y pues ya también estamos ocupados en el registro de ellos. ¿Cuánto fue el derecho de ingreso y cuánto empezamos de recibirla por haber pues ingresado ya? Todavía no tenemos el dato de nuevo ingreso puesto que pues está en ese proceso, en cuanto termine el preregistro o el registro ya oficial al programa, pues ya les estaremos dando una cifra aproximada, pero pues cerramos más o menos como con 24 mil estudiantes en los bimestos anteriores, entonces yo espero que pues esta matrícula se mantenga, ¿verdad? Que ahora que ya estamos regresando a la nueva normalidad, pues los estudiantes ya regresen todos a sus planteles educativos y que por ende pues también ya tengan el acompañamiento de su beca que ya les corresponde. ¿Van al corriente con la entrega de ese año? Sí, 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 vamos al corriente. Recordarles que solamente son 10 meses o 5 bimestres los que se entregan por el periodo escolar, el periodo vacacional, ese no se les entrega la beca, pero pues en eso vamos al corriente. ¿En torno a esta, para conseguir esta beca, qué son los requisitos, los pueden recuperar nuevamente? Sí, pues únicamente ser, estar dentro de la matrícula de alguna escuela pública en bachillerato y ese es el mayor de los requisitos, con eso ya pueden incorporarse a las becas Benito Juárez del nivel medio superior. Pues muchas gracias, jóvenes. Gracias.